No son grandes seguidores de Eurovisión, pero sí amantes de los retos y representar a España en el festival les hace mucha ilusión, como reconoce la cantante del Sueño del Morfeo, Raquel del Rosario. Es una nueva aventura en la que hemos decidido embarcarnos y a por todas, que sea lo que Dios quiera, lo que el público quiera, y nosotros vamos a ir con toda la ilusión y con todas las ganas para allá. El grupo ya ha compuesto tres de los temas que sonarán en una gala de televisión española, donde público y jurado elegirán a la vencedora, una canción que será fiel al estilo de la banda, según David Feito. Bueno, pues yo creo que el Sueño del Morfeo se ha caracterizado por esa mezcla de música pop-rock, con toques más autóctonos, más folk, más celtas, y que desde luego vamos a hacer todo para que eso lo podamos exportar. Aunque no se consideran fans del festival, reconocen la proyección del mismo y el respeto que impone, como comenta Juan Luis Suárez. Yo creo que Eurovisión es un poco como para un futbolista ir a la Eurocopa, en nuestro caso representar a España es algo muy bonito y que lo haremos lo mejor posible para que España esté contenta. La cita eurovisiva tendrá lugar en la ciudad sueca de Malmo en mayo.